Y vamos ahora con los últimos cuatro libros que me han entrado, por una parte la tercera y última parte de la trilogía de Dreaming Spires, El sabor de tus heridas de Victoria Álvarez, de Editorial Lumen, ves que ya tiene posis y es que lo voy a leer ya en diciembre con una amiga por Whatsapp. También en Life Knack, comprando más de 20 euros en cómics, te hacían regalo de otro, que es el Rascayo, una historia del más allá de aquí, ahí lo podéis ver entero, y además aquí podéis ver que pone, este libro no tiene precio, es un regalo para los amigos de Life Knack. Nunca he leído nada de este tipo, viene así coloreado, y a ver qué tal. Y los cómics que cogí fue la segunda y última parte de Liquid Memories, El asesino de agua, de Fidel de Tobar y Dani Bermúdez, manga, veréis que ahora estos últimos son muchos de términos sagas y demás. Y la tercera y última parte, una novela gráfica, que es La balada del norte, el tomo número 3 de Alfonso Zapico, que habla sobre las cuencas mineras en Asturias en 1934, y está genial. Y bueno, hasta aquí el book haul del mes de octubre, como siempre, del mes de octubre, no, del mes de noviembre, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.